Hola, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les voy a enseñar o mostrar algo muy importante que me ha parecido a mi. Lo cual es la organización Sanegidio. Que es una organización que ayuda más que todas las personas inmigrantes. A las personas que no tienen un techo, un hogar. No importa en qué lugar sean. Si son ricos, pobres. Ellos les ayudarán en lo que puedan. Son muy buenos, sinceramente. Y también tienen muchas características o facciones que les pueden ayudar. Como es la escuela, italiano. Lo que es también abogacía. Si usted necesita un abogado acá, ellos con mucho gusto se lo prestan. O lo que es, si usted necesita un mercado o alguna cosa así, usted puede acá pedirlo. Sinceramente me parece una de las cosas más importantes que usted puede saber de acá. Se encuentra en Santa María de Trastevere, 23. Y acá es como el lugar de inicio de donde empezó todo. Sanegidio es una comunidad cristiana que nació en 1968 por iniciativa de Andrea Riccardi. Sí, Andrea en Italia es nombre de hombre. Sanegidio es el patrón de los leprosos, de los tullidos. La forman hombres y mujeres de distintas edades que están unidos por un lazo de fraternidad basado en la escucha del evangelio y el trabajo voluntario por los pobres y por la paz. Fue llamado Sanegidio en italiano por su primer lugar de oración, la cual fue la Basílica de Santa María de Trastevere. Desde entonces es también el santo de los pobres, de los sin techo, de los refugiados, de los condenados a muerte. Se pueden decir tantas cosas buenas de la comunidad de Sanegidio que es difícil empezar. Dejemos que sea esta entidad altruista y solidaria, reconocida y elogiada por el Vaticano, la que se defina. Las instituciones acogen, nosotros integramos, pero esta es solo una de las realidades de una asociación presente en más de 70 países. Si algo la define, es que pone rostro a los desheredados de la tierra. Yo se la recomiendo totalmente, la escuela de lengua y cultura italiana. Es la mejor ayuda que puedes tener y además es gratis. Repito, gratis. Como dicen en Colombia, gratis hasta un puño. Ya llevo un mes estudiando con ellos y les voy a hablar un poquito. Yo te recomiendo, porque son una escuela muy buena para aprender el italiano. Con un mes de parlo piu meno, non sono i migliore, pero ho imparato moltissimo con la escuela. Para que vean que es totalmente verico aquí cartón de grado por haber superado el nivel principiante de lengua y cultura italiana. Avalado por la Universidad de Dante, la cual es de las más importantes de Italia. Y una de las cosas que usted tiene que saber para entrar a la escuela de San Edgidio es que usted tiene que tener una pre-anotación, un apuntamento. Esto es más o menos el sistema que maneja toda Italia. Digamos, para ir a una clínica, para ir a un restaurante, tiene que ser un pre-apuntamento. Digamos, para entrar a la escuela o para pedir un mercado o para pedir abogacía. Así, aquí se maneja así y acá les voy a dejar en la descripción el link de la página de San Edgidio para que la chismoseen y cuando tengan el gusto de venir, aprovechen al máximo estas cosas que nos brinda la escuela de San Edgidio. El Centro Gente de Paz de la Comunidad de San Edgidio está abierto a todos. Los servicios que se ofrecen son gratuitos. Las personas comprometidas no cobran y te acogen con amistad. La Comunidad de San Edgidio es un movimiento de cristianos comprometidos al servicio de los pobres y en amistad con todos. Gente de Paz está formada por personas de diferentes países, religiones y culturas comprometidas con la paz mundial y los derechos de los más débiles. Para utilizar los servicios de Centro Gente de Paz de forma continua, es necesario registrarse y obtener la tarjeta del centro. La tarjeta es gratuita. Para matricularse, es decir, para obtener la tarjeta del centro, es necesaria pedir cita previa y traer dos fotografías. Es posible tomar la reserva en este sitio y donde dice prenotación y despichamos. Como pueden ver, la página nos ofrece bastantes variedades de idiomas y ahí dice todos los servicios de la Comunidad San Edgidio son gratuitos, gestionados por personas cualificadas que realizan su actividad de forma gratuita. Oprimimos en español, seleccione un servicio para reservar, inscripción en el centro o sea el alimentario, inscripción escolar, primera dosis de vacunación contra el COVID, tercera dosis de anti-COVID, 150 días después de la vacunación anterior, trae la documentación en papel. Oprimen el que más les interese, en esta ocasión vamos a oprimir inscripción escolar y toca insertar nuestros datos, nombre, número de móvil, correo electrónico y vamos a poner Johnny. Y después el número móvil, uno todo random, sería 3567 y después el correo electrónico, el cual pongamos jefferfortheworld.com Pero se escribió bien un rato Como el número de teléfono es más falso que una valentina, no pasa nada, entonces ponen el suyo y les va a botar esto. Así terminamos nuestra reserva y solo queda ir el día asignado. La escuela ofrece cursos gratuitos de lengua y cultura italiana por la tarde y por la noche. La oficina de la escuela está abierta los jueves de 3 a 7 para los ciudadanos extranjeros. Martes de 3 a 7 vía del Arco de San Calisto, distribución de alimentos y ropa, servicios de ducha y lavandería, clínica médica, primera entrevista de inscripciones, orientación legal y social. Jueves de 3 a 7 vía de Santa María, escuela de lengua y cultura italiana, todos los niveles. Y para los romanos igualmente. Y por último el Facebook de la página que dejaré en la descripción del video al final. Detrás de la escuela me encontré esto súper interesante que les puede interesar mucho. Nos podemos encontrar un alquiler de motos, de bicicletas, de montaña y bicicletas para ciudad y además la famosísima Vespa de Italia que podemos ver en la película de Luca. Los precios varían totalmente en Bike Rental, digamos una bicicleta de ciudad, 4 horas 10 euros, 2 días 23 euros, 4 días 40 euros, bicicleta de montañismo o híbrido serían 4 horas 12 euros, 3 días 38 euros. Y la e-bikes serían 4 horas 20 euros, 4 días 75 euros y un adicional día serían 15 euros. Sinceramente me parece muy económico y muy bonito para poder visitar. Espero que les haya gustado el video, sinceramente es uno de los videos que más le he metido dedicación y tiempo. Espero que les haya servido. Esta es una comunidad que ayuda a la gente que es necesitada y cuando ustedes vengan acá, si necesitan aprender italiano, ellos con mucho gusto les van a ayudar. Sinceramente es una comunidad que ayuda a la gente que está sola, ya lo comprobé, si es verico y cuando vengan acá, sinceramente es de gran ayuda, sinceramente. Y espero que les sirva este video. Acá les voy a dejar unos poquitos países de los que están en la comunidad de Sanigidio. Sinceramente una de las cosas más que les quería decir es que muchas gracias por los 100 suscriptores. Es una de las cosas que más había ansiado con una meta a corto plazo porque yo pensé que me iban a demorar más. Y en un mes 100 suscriptores se ve que puedo seguir dándole y hacer más videos para llegar a la meta que son 1.000 suscriptores. Y acá les dejo un tema, mejor dicho, que un amigo que está iniciando en el mundo de la música, que llama Joel Rockstar. Y acá les dejo el tema, espero que les guste. Les dejo el canal de mi amigo en la descripción, espero que les guste. Y acá les dejo un poquito del tema de él, unos 20 segundos, espero que les guste. Denle like y suscríbanse para un nuevo video, para más consejos y viajes. Chao, chao. Mucho menos plagas, solo magia, mi pelvis y tus nalgas. El fénix entre llamas, soy feliz cuando llamas. Rockstar como Kendrick Lamar.